Hola que tal mis amigos, espero que se encuentren muy bien, como ya saben mis amigos, hoy nos vamos a una jornada más de pesca en esta ocasión nos vamos a dirigir al puente Breña amigos, puente Breña que se ubica en la ciudad de Huancayo es un lugar concurrido, vamos a visitar ese lugar y a ver que sale parece que he estado viendo mis cosas, algo si me puede faltar o no, y estaba ordenando amigos acá como pueden ver, tengo también yo mi caña de pescar si, pero como que no lo uso amigos acá está mi caña de pescar, las manijas están guardadas, vamos a ver a ver que sale vamos a intentar con esto amigos, en esta oportunidad tratar de ver si nos da la este, mi gorrita mi quena amigos, a ver si está todo, acá están los lombrices de semilla los lombrices previamente que hemos sacado, acá está nuestra tablilla aquí están nuestros anzuelos amigos, los anzuelos y que más nos haría falta, a ver a ver, ah ya amigos, nuestra señuelo artificial el pegaloco no, como algunos lo conocen, esto es a lo que me refería amigos, el señor artificial que yo lo uso, un pegaloco como, como lo llamamos aquí, bueno no sé como lo llamarán allá, y nada amigos, ya creo que está listo, acá tengo mi gorrito, mi cuellera para no quemarme el cuello amigos, y nada amigos, que más decirte, ya vamos a ir a tomar el carro y ya estando allá, seguimos con el video amigos, y nos vamos para allá Señora buenos días bien amigos, nos estamos yendo a tomar el carro es nuestro carro, pero ya, ya este, al siguiente tomaremos ya está esperando no, 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 no ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!